¿Qué me pasó? Nos diste un buen susto. Te tuvieron que operar por la peritonitis. ¿Peritonitis? ¿No sentías dolor? Sí, pero no pensé que fuera nada serio. ¿Desde cuándo lo sentías? Hace varios días, pero aún no quería decir nada. María Clara, te conozco, soy tu amiga. ¿Tú tienes algo? Es que no quería quejarme, no quería decir nada. ¿Tienes problemas con Alberto? Con Alberto no, con Carolina. Quiere que deje de trabajar. ¿Y eso? Pues dice que no le dedico suficiente tiempo a Luna, que no tengo ninguna necesidad económica y pues no quería darle una razón más para reclamarme o para convencer a Alberto. ¿Y tú qué quieres? Pues a mí me encanta mi trabajo y adoro a Luna. No entiendo por qué piensa que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo tampoco. Yo nunca dejé de trabajar y a mis hijos nunca les faltó atención. Yo siempre estoy con Luna. Le platico, juego con ella, le dedico tiempo. No entiendo. María, mi amor, ya despertaste. Bueno, los dejo. No dejes que te hagan sentir mal. Eres una extraordinaria mamá. Sí. Te quiero. Alicia, muchas gracias por todo, en serio. No sé qué haríamos sin ti. Gracias. Bueno, si necesitan algo, me llaman. Y voy a ver al doctor García para ver si ya la dejan salir. Va. Gracias. ¿Y Luna? Ah, Luna se quedó en la casa con mi mamá, si es que no te preocupes, todo está bien. Supongo que ahora con mayor razón me vas a decir que dije de trabajo. Ay, mi amor, no te preocupes por eso. Ahorita lo importante es que estés bien, que te relajes, que te recuperes. Tranquila. Entonces, ¿quiere decir que ya no vamos a tocar este tema? Eso quiere decir que vamos a hacer lo que tú quieras. Y mira, para que te sientas tranquila, voy a hablar con mi mamá sobre todo este asunto y que ya no te moleste con eso. Tranquila. En lo que María Clara sale del hospital, yo me puedo llevar a Luna a mi casa. Así te puedes ir a trabajar tranquilo. Mamá, yo prefiero que se quede aquí. Es que esta es su casa. Bueno, yo solo quiero ayudarte. Es que no quiero descontrolar más a Luna. Pero tú te puedes quedar aquí el tiempo que tú quieras. Y lo sabes, ¿eh? Gracias. Lo que necesites. Además, me va a encantar pasar unos días con ustedes. Pues, listo. Ok, todas en familia. Y a mi hijo le gusta desayunar fruta todos los días. Sí, señor. De mi nieta me encargo yo. Nada más te pido que tengas listas todas sus cosas. Buenos días, buenos días. Buenos días, señor. ¿Le sirvo el desayuno? No, Judit. Muchas gracias. Voy para el hospital y ahí me tomo un cafecito. Muy bien. Por cierto, ¿te llevo por tu ropa? Bueno. Judit, mi mamá se va a quedar unos días con nosotros, ¿va? Sí, ya me dijo. Me pones una botella de agua en la recámara, acompaño los desechables, en fin, lo necesario para tener atendida una visita como se debe. Sí, señor. Sí, mi amor, para estar al pendiente de Luna. Pero está Judit y estás tú también. Bueno, sí, mi amor, pero honestamente yo no sé qué hacer con Luna. O sea, puedo darle de comer, puedo bañarla, pero la verdad yo no tengo ni idea de cómo entretenerla y mi mamá simplemente quiere ayudarnos y yo se lo agradezco. Sí, amor, ok, sí, está bien, te entiendo. Pero no está de más que aproveches el tiempo para convivir con Luna y relacionarte con ella y no le dejes todo a tu mamá. Está bien, de acuerdo. Mira, dime lo que tengo que hacer y yo obedezco. Va. A ver, ¿qué podemos hacer hoy? Hora de jugar. Hagan una excursión en casa, camina con Luna y señala diferentes objetos. Mira, ¿quieres hacer eso? Ay, bueno, pero tú no entiendes. Señora, no la escuché entrar. Ay, claro que no. Si nada más estás en el celular. No, lo que pasa es que la señora... No, no, no me contestes. Ya te dije que dejes ese teléfono. Y mira, no vais a querer empezar a llorar, ¿eh? Y sabes que tengo la razón. ¿Por qué no te bajas a la cocina a hacer algo por allá? Sí, señora. Bueno. Pero ya, ándale. Y de hoy en adelante yo me encargo de mi nieta. no quiero que tengas nada que ver con ella. ¡Órale! Hola, bebé. Hola, bebé. ¿Cómo está esa niña? Mira, mira, mira. Por riquito, por riquito. Hola. Todo lo tienes que lavar por separado. La ropa, los platos. No es posible que no tengas cuidado con esas cosas. Pero es que, señor, pero no me interrumpas, por favor. No me interrumpas. ¿Qué? ¿Por qué no sabes que la ropa de la calle viene sucia? Mi nieta se puede enfermar, caramba. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pues, esta niña no sabe hacer nada. No tiene ningún cuidado con las cosas de Luna. A ver, mamá, primero tranquilízate. Es que no, no, no entiendo qué está pasando. Es que a la señora Carolina no le gusta cómo hago mi trabajo. Pues, claro que no. No me gusta porque no lo haces bien. No lo haces bien. Perdón, pero yo creo que mejor me voy. No, 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 ¿cómo crees, Judit? A ver, lo vamos a discutir. Tranquila. Hijo, por favor, déjala que se vaya. Hay muchas personas que quieren ese trabajo, ¿eh? Que se vaya, que se vaya. Por favor. Ay, por favor, que se vaya. No se preocupe, señor. De verdad que mejor me voy. Yo no estoy a gusto aquí. No, no, Judit. A ver, espera por lo menos a que llegue María Clara y así lo discutes con ella, por favor. No, no, voy por mis cosas. Qué bueno. Bendito Dios. ¿Qué estás haciendo, mamá? Lo que tu mujer no hace. La muchachita es sucia, grosera, y además me faltó al respeto, ¿eh? Y eso sí que no se lo permito a nadie, a nadie, hijo. Por favor. ¿Por qué estás en la casa a esta hora? ¿No debes de estar en el trabajo? Nos estamos escondiendo. ¿Se están escondiendo? ¿De quién o de qué? De mi mamá. ¿Por qué se están escondiendo a tu mamá? ¿Están jugando? No. Es mejor que te enteres de una sola vez. ¿Que me enteres de qué? ¿Qué pasó? Mamá corrió a Judit. ¿Qué? ¿Qué? Con cuidado. Sí. Mi amor, voy por tus cosas. Ya vengo. Ay, qué bueno que estás en casa, por fin. Está dormida, pero se va a poner feliz. Gracias. Me imagino que Alberto ya te contó. Sí. Bueno, la verdad es que a lo mejor no te dabas cuenta, pero Judit no hacía bien las cosas. Carolina, le voy a decir que en esta casa las decisiones me gusta tomarles a mí. Pero esa niña te estaba viendo la cara. Sí, pero usted me pudo haber llamado por teléfono y yo hubiera tomado la decisión. Pero, ¿cómo te voy a molestar al hospital y menos recién operada? Pensé que te estaba haciendo un favor, pero la verdad es que parece que no lo aprecias. Es que desde que nació Luna lo único que ha hecho es criticarme que si trabajo, que si no le dedico tiempo, que si esto, todo. Lo único que trato es de ayudarte. Tengo más experiencia que tú. Pues no necesitas ayuda porque me está perjudicando, no me está ayudando, me está poniendo Alberto en mi contra. Pero no estás haciendo las cosas bien. ¿Sabe qué? Ese es mi problema. Le voy a pedir que ya no se meta. La vida de las sorpresas no existe nada imposible ni mal que por bien no venga. Como dice el dicho, la esperanza nunca muere. Quien siempre amó en el mundo, nadie lo detiene. ¡Ánimo, abuelo! ¡Ánimo, abuelo!